¿Cuánto corresponde a cada jugador? Vamos a denotar por X al jugador que consigue 10 canastas, vamos a denotar por Y al que consigue 12, y vamos a denotar por Z al que consigue 14. Y luego planteamos la proporción, que ahora veremos. Tenemos el primer jugador, el premio que le corresponde partido por 10, que es el número de canastas, tiene que ser igual en proporción al premio que le corresponde al segundo partido por 12, que es el número de canastas para el segundo, y esto es igual a Z partido por 14, el tercero. Y esto es igual a la constante de proporcionalidad. Como ya sabemos, por las propiedades de la equivalencia de fracciones, si dos fracciones son equivalentes entre sí, también son equivalentes a la fracción que resulta de sumar los numeradores, y en su denominador tenemos que tener la suma de los denominadores. Esto es igual a 72 partido por 36, que es igual a 2. Esta es la constante de proporcionalidad. Luego, enlazando las dos primeras igualdades, X partido por 10 es igual a 2, vemos que X es igual a 20 euros. Vamos a ponerla aquí en este color. Enlazando la segunda con la... Ya me equivoco. A ver, voy a volver atrás. Aquí. Vamos a empezar desde aquí. Es que quería decir que enlazando esta con la constante de proporcionalidad, tenemos esa igualdad, X partido por 10 es igual a 2. Enlazando esta otra con la constante de proporcionalidad, tenemos Y partido por 12 es igual a 2. Y enlazando esta tercera con la constante de proporcionalidad, tenemos Z partido por 14 es igual a 2. Bueno, de la primera ya vemos que X es igual a 20. Y de la segunda, Y es igual a 12 por 2, que es igual a 24 euros. Y de la tercera, vemos que Z es igual al doble de 14, que es igual a 28 euros. Bueno, y aquí ya acabamos.